Hola que tal a todos muy contenta de compartirles la tercera llamada para el nacimiento 2022 aquí te voy a compartir cuáles son los pasos esenciales antes de que pongas tu nacimiento el primero y más importante es que decidas si vas a querer algún tipo de fondo para tu veler porque hay que instalarlo antes y eso es lo que yo ya hice aquí de nuevo ya volví a acomodar todo lo que son las mantas del fondo mantuve todo lo que era la tela del techo ahorita rápidamente les voy a hacer un paneo para que vean como ya quedó de nuevo porque es esencial antes de que empieces a colocar todas tus piezas del nacimiento el segundo paso es también esencial ya que vamos a poner todo lo que son las extensiones para poder colocar los múltiples y poder distribuir toda la carga de energía eléctrica mis amigos este es un paso muy importante de seguridad hay que tenerlo super en cuenta y pues como yo hago muchas conexiones la verdad si coloco varias para poder tener bien seguro mi nacimiento por ahí muchas veces me han preguntado si no me da temor que de repente mi nacimiento se incendia porque es demasiado por algunos de los elementos que también coloco en él pues se corre cierto riesgo y la respuesta es que no ya que tengo mucha responsabilidad que cuando yo lo enciendo es porque voy a estar en casa porque voy a estar cerca de él disfrutando cuando no inmediatamente se apagan todas las conexiones esto por favor tomelo muy en cuenta ahora bien quiero que me acompañe porque voy a colocar en ambos costados de toda esta área que es donde yo coloco el nacimiento voy a colocar las extensiones y los múltiples el tamaño de tus extensiones tiene que ser acorde al tamaño de tu nacimiento yo uso extensiones muy largas de 3 hasta de 5 metros ya que las conecto en el inicio donde está la pared tengo las cajitas para los enchufes y tengo que ver que con la extensión llegue hasta el final o el otro extremo del nacimiento ya que ahí me será más fácil controlarlo porque toma en cuenta que una vez que vayas armando tu nacimiento que vayas colocando tus piezas pues te será imposible llegar a esa parte inicial así que ahora voy a colocar dos extensiones en cada costado que me van a dar energía a las cajas o múltiples para poder hacer todas mis conexiones de foquitos las luces o cualquier cosa de energía eléctrica que lleve mi nacimiento y después de que hacemos todas las conexiones es muy importante verificar que enciendan las luces sobre todo en este caso que tengo yo extensiones en el techo para que parezcan las estrellitas del nacimiento entonces antes de colocar toda mi base toda la forma que le voy a dar al nacimiento y sobre todo las piezas voy a verificar que aún enciendan las luces vamos a ver si encienden las luces del techo espero que se alcancen a ver feliz porque si funciona y ahora voy a encender las de este otro costado perfecto ya una vez que verifiquen que todas las extensiones sobre todo en este caso las del techo funcionan voy a conectar ahora todos los múltiples para poder verificar mis extensiones que van a ir ya en lo que es el nacimiento ya una vez que tenemos la seguridad de que funciona ya podemos empezar a hacer todo lo que es la base para el nacimiento para a la vez ir colocando las extensiones o series de focos y llegó el momento mis amigos para que yo les muestre una pieza nueva del nacimiento la que les prometí y es esta de medio gusto de dios padre y yo le coloque estos palillos de madera los pinté en color plata como para simbolizar lo que es la luz la imagen de dios padre espero que les guste y que quede excelente en el nacimiento este tipo de pieza la puedes conseguir sobre todo en las tiendas religiosas donde venden todo tipo de imágenes estampas oraciones rosarios y también pues esculturas o gustos de vírgenes también de santos ahí tú la puedes conseguir o bien solicitarla al vendedor esto es algo que yo en alguna ocasión vi en un nacimiento y me encantó y va a ir en la parte de arriba del pesebre en ella lo que es el montaje les voy a mostrar cómo lo voy a colocar y cómo va a formar ya parte de mi nacimiento 2022 espero que les guste realmente está hermosa y también tiene la palomita que simboliza al espíritu santo y la fecha para el estreno del nacimiento será el próximo viernes 19 de noviembre donde podremos disfrutar paso a paso cómo lo fui montando y qué piezas van a formar parte y van a participar en este nacimiento 2022 espero que me acompañen muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios por ayudarme a compartir estos vídeos y feliz porque cada vez somos más cuidando y disfrutando de nuestra bella tradición así que ya lo saben próximo viernes 19 de noviembre el estreno del nacimiento 2022 a las 18 horas o 6 de la tarde de todos modos después voy a estar haciendo la invitación les voy a estar recordando la fecha y la hora exacta ayúdenme compartiéndolo y avisando a todos sus amigos familiares para que todos en familia disfrutemos de esta bella tradición cuídense mucho y les espero en el estreno hasta luego